Juntos por, junto nos por, Asineyama, siguiente composición, junto nos por, compositor de letra, Jurani Vergini, Isenio Boxoven, arreglista, Suvendi Margarita, y nuestro presentario de composición, junto nos por, Erickson Cucobregita. Vamos, Erickson Cucobregita, y el escenario, el público tenemos. Vamos, Erickson Cucobregita, y el escenario, el público tenemos. Vamos, Erickson Cucobregita, y el escenario, el público tenemos. Erickson Cucobregita, y el público tenemos. Erickson Cucobregita, y el escenario, el público tenemos. Un polaget y palis y maruco Acá está, porque te diré Un polaget y macos o dilati Pate un futuro más mío Daíscot y brinda otro Sacó un malo de yudé Obrido buena, fuerte, paso Nos doce y valor Tu fuerza de unión Por solo te haga peón Rebrasa por un mal Tati latino estaba ahí A mi pego si guimi Pa' cargar nos cosecha Tu me dedica a creer Nos do faría galer Tu me dedica a creer Nos do faría galer Cantar a crefila gama Un brazo pa corso Te le te levante E pa' abraza nos cultura Cantar a crefila gama Un brazo pa borumai Te le te levante Aile andri bache 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 Juntos no progresamos Tu batumungan Un pueblo comisión Aile andri bache 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 Un brazo pa borumai Aile andri bache Aile andri bache Aile andri bache Alibaba Aile andri bache Yo vivo en un fuerte paso, nos donna y valor Y un fuerza de unión, por solo ya campeón Razador human, patilati y nos tabay Papi, perros y quimim, panca que nos cosecha Yo me dedican real, dos donparía galeo Yo me dedican real, dos donparía galeo En la ciudad, un brazo a favor, un brazo a favor Ede de mar, abrazamos cultura En la ciudad, un brazo a favor, un brazo a favor Ede de mar, abrazamos Ailandribate, ailandribate, aibongai Ailandribate, aibongai Tenemos los brazos, nos tumbamos en un bal Un pueblo con visión y me camina en estertar Batuma en batuta, pero el levo queda atrás Batuma en batuta, pero el levo queda atrás Batumere! Antra, abrofila la barra Un brazo a favor, son Dele, 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 dele Eba, brazo a nos cultura Antra, abrofila la barra Un brazo a favor, son Dele, 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 dele Ailandri Bache Ailandri Bache Ailandri Bache Ailandri Bache Ailandri Bache ¡Danky! ¡Danky, corazón!